¡Suscríbete al canal! ¡A cuando asomen por el túnel de vestuario los jugadores del Almería y Real Murcia! Este es el once del equipo de Emery, Bester en la portería, Manea, Casiete, Rodri y Bruno. Debut de Rodri en el equipo, Caluche, Soriano, Cruciat, Corona, Ortiz, Michel en punta, Valerio, Mayrata, Domingo, Bermejo, Gorka, Larrea, Alberto y Francisco en el banquillo. Vamos con el Real Murcia y con esas novedades que ha introducido Lucas Alcaraz. En la portería notario, Peña Ochoa, que entra por Iván Cuadrado, sancionado, Ramón Piñol en defensa, Bruno Pablo Ruiz, digamos que el binomio más de contención que tiene el Real Murcia. Joffre Ritchie, Pedro León, Iván Alonso en punta, Ritchie por detrás de Iván Alonso. Con Juan Bimarañón, Samuel Juan Mantoñito Emerson, el brasileño que es novedad en el equipo y aranda en el banquillo pimentonero. ¿Y qué dice la prensa de todo esto? La voz de Almería, un duelo de titanes con sabor a primera. Nos vamos con el mundo deportivo, los perseguidores del líder, cara a cara. Yo creo que el objetivo más que perseguir es estar, estar entre los tres primeros. Marca a los aspirantes al ascenso, prometen espectáculo, esperemos que no defrauden. Y como siempre, Diario As, Alcaraz verá en la grada el duelo por el ascenso, como ya hemos apuntado. Las amonestaciones que condenan a Lucas Alcaraz, al técnico granadino a quedarse en el graderío. Poco a poco van apareciendo jugadores, solo suplentes, enseguida los dos onces de Almería y Real Murcia en el graderío. Lo que pasa es que está muy disperso, pero la entrada realmente es bastante buena. Pero hay algunas rupturas, tienden a concentrarse los aficionados en algunas zonas. Y eso sí, Sergio, ruidosos son. Ruidosos, están aquí apoyando desde antes de que comience el partido a su equipo. Han venido tres autobuses, más los vehículos particulares que también se han acercado hasta Almería y aproximadamente algo más de 200 kilómetros. Y van a estar apoyando al equipo de Lucas Alcaraz, que después de dar las últimas instrucciones en el vestuario, se ha marchado ya hacia la grada. El colegiado del partido que va a ser el castellano leonés González González. Asistido por Sánchez Santos, Villaud, Barbero, el cuarto colegiado, Almendros, Zafra, el Almería de Unai Emery, que llegaba tercero a esta jornada número 23 con 37 puntos. En lo que se refiere al Real Murcia, segundo con 41 puntos. Ahí ven a Valerio, a los componentes del banquillo de la Almería, a los jugadores que se están haciendo derrogar y que la verdad es que al final van a terminar saliendo un poquito más tarde de lo establecido. Yo no sé, Sergio, si les ves ya a Somaro, están todavía haciendo los últimos retoques. Sí, están ya preparados en el túnel de vestuarios. Vemos al Murcia que va a vestir completamente, bueno, camiseta amarilla, pantalón negro para el partido de hoy. Su uniforme ya que coincide con los colores con el rojo y blanco de Almería. Almería, preparados en el túnel de vestuarios, aparece también el colegiado y una camiseta que visten los jugadores de la Almería. Ánimo PP para el delegado del conjunto andaluz. Salen ya los dos equipos por el túnel de vestuarios. Bueno, pues hemos visto esa segunda equipación del Real Murcia para evitar la coincidencia de colores. Hay los nombres de algunos de los jugadores de la Almería que tienen ese lugar de privilegio para los aficionados del conjunto almeriense. Y ahora sí, ya aparecen los dos equipos sobre el terreno de juego. Ahí ven esa camiseta de ánimo para el delegado del equipo. Desconocemos cuál es el problema, pero obviamente si los jugadores se han implicado tiene que ser algo serio. Por lo tanto, un mensaje de apoyo por parte de la plantilla para el delegado del Almería. Poco a poco se van aproximando al círculo central para formar ante los compañeros de la prensa gráfica para hacerse la foto oficial e intercambiar saludos. Cuando salen los equipos a estas alturas de competición y son equipos importantes, ahí ya tienes que tener el estómago de ese gusanillo. Ya sabes que este partido no es de broma, que este va muy en serio. Es de los partidos que cualquier futbolista quiere estar en el terreno de juego. Antes cuando hablábamos con Mario Bermejo, yo le notaba un poquito en la voz y en la mirada cuando hablaba con Sergio, un poco de pena y de rabia a la vez por no poder estar en el terreno de juego. Es que son partidos muy importantes, partidos que pueden significar mucho. Él hablaba de, porque así se lo preguntaba a Sergio, sobre el posible gol a Verás y yo creo que es algo que sí que tiene que tener en cuenta, porque sin ningún género de dudas serán dos equipos que optarán a esos tres puestos. Sergio, adelante. Sí, estamos ya con el segundo entrenador del Real Murcia, Vicente Fonsalida, que hoy le va a tocar la papeleta de sufrir a Lucas Alcaraz. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy, ¿cómo vais a estar comunicados? ¿Estará en la grada? ¿Llevéis los móviles preparados para mantener la comunicación? Sí, estaremos a través del teléfono móvil, pero vamos, las pautas ya están dadas desde el banquillo. ¿Y cuáles son esas pautas para el partido de hoy? Porque el rival en Almería es muy complicado. Sí, partido muy complicado, como tú bien dices, como todos los partidos de segunda, pero nosotros sabemos que si hacemos las cosas como vinos haciéndolas, yo creo que podemos sacar algo positivo de aquí, aún sabiendo que es un partido muy difícil. Dar un golpe sobre la mesa, ganar aquí sería dar un golpe sobre la mesa, porque es uno de los rivales directos en esa lucha por el ascenso, se abriría hueco y además el gol a Verás estaría a favor. Bueno, sí, pero todavía quedaría mucho campeonato y no sería... Sería un golpe sobre la mesa las aspiraciones del Murcia, ¿no? Como diciendo que está ahí, pero todavía queda mucha temporada por delante. Venga, que haya mucha fuerza, gracias. Vale, gracias a ti. El segundo técnico del Real Murcia, Vicente Fuenzalida, que hoy va a tener esa responsabilidad de estar más cerca de los futbolistas. Con Alcanaz marcando la pauta vía teléfono móvil desde la zona de palco. Capitán es Iván Alonso, capitán del conjunto murciano. Ortiz, capitán del Almería, Iván Alonso, que al final, si no recuerdo mal, hace poco le ofrecía al presidente la posibilidad de ampliar contrato y quedarse en el equipo, va a terminar siendo uno de esos jugadores que marquen época en este conjunto del Real Murcia. Puede serlo, puede serlo perfectamente, porque por sus características, por su trabajo, por su entrega, por su pelea y por lo que le da a este equipo, es un jugador no fundamental, es trascendental. Y en un partido como el de hoy, porque las pautas están marcadas, lo decía el segundo de Lucas Alcaraz, las pautas que yo intuyo que ha marcado Alcaraz para este partido, sobre todo de inicio, es muy armaditos atrás, muy armados en medio campo, jugar largo, jugar vertical, no especular demasiado en el toque e intentar sorprender al Almería en el contraataque. El partido que está a punto de comenzar, Lucas Alcaraz en la zona de palco, con el teléfono móvil en la mano, de momento no ha marcado, de momento está la expectativa, de momento no tiene nada que decir, y muchas de las cosas que dirán no serán reproducibles por un teléfono móvil, porque serán simplemente desahogos, y bueno, esa forma clásica de expresarse de técnico del Real Murcia, como decíamos, muy temperamental, González González, que ya ha visto como sus auxiliares han comprobado las redes de las porterías, se colocan en posición, él mira su cronómetro, está a punto de dar inicio a este partidazo que les va a ofrecer Canal Plus, vigésimo, tercera, en la Liga BBVA se enfrentan segundo y tercero, Almería y Real Murcia, pelota que ha tocado Santiago Aca 7, Fernando Soriano, corona para Ortiz, Ortiz con algo de suerte se había llevado la pelota, pero al final la presión de Peña ha propiciado el error, Joffre que desde su casa intenta un imposible, y además Sergio Sánchez se ha hecho daño. Sí, se ha hecho daño, intentó buscar el lanzamiento en cuanto que encontró el balón, parecía que se había golpeado cuando le dio el balón de una mala manera, lo que le hizo resentirse algo, pero vamos a ver por qué el jugador del Real Murcia poco a poco se recupera, y esperemos que no sea nada, que se quede tan solo en ese susto. No sé si ha tocado el suelo más que la pelota, algo así, en el gesto ahí no ha tenido fortuna Joffre, y se ha podido hacer daño de verdad, de verdad. Sí, en esos golpeos, al querer dar tanta potencia al balón, al final no contactas de la forma adecuada con él, y en la mayoría de los casos sale desviado. Pelota para Notario, después de buscar la combinación Calguche con Ortiz, el Almería que tiene una disposición un tanto peculiar, porque si me apuran, juega con cuatro delanteros, lo decía Sergio Sánchez en la entrevista con Mario Bermejo, Cruciat, Ortiz, Calguche, Michel, aunque los papeles no son así, Michel es el hombre que estará más arriba, los cuatro se pueden plantar en el área. Sí, perfectamente, perfectamente, incluso los dos del doble pivote, tanto Sabriano como Corona, también son jugadores que les gusta incorporarse, que les gusta llegar, o sea, desde luego, Cruciat por la izquierda y Ortiz, eso sin ningún género de dudas que van a llegar, Calguche desde una posición de media punta, o segundo delantero, también, todo dependerá de que cómo consiga llevar en la pelota el Almería al último tercio de campo, si lo consigue llevar el balón controlado, combinando bien y permitiendo que la gente se vaya incorporando, el Almería llegará con mucha gente. Juega Westerbelle, el cancerbero holandés, el ex de la Real Sociedad de San Sebastián, que sale de su área, un hombre que se lo recuerdan destacaba por tener una pegada enorme, con respecto al balón, es un futbolista de verdad, no solamente portero sabe golpear a la pelota, pero capaz de darle un impulso enorme al esférico, Rodri, el debutante en el día de hoy, una cesión del Deportivo de La Coruña, una cesión de esas que gustan a los futbolistas, cuando te vas de un equipo es para jugar partidos, y Rodri ha llegado a la Almería, y nada más llegar es titular, y sentirse muy satisfecho Ortiz, se escapa Ortiz, cuidado Ortiz, el balón atrás sorprendió a Ochoa, o no va a llegar a esa pelota crujada, el disparo final, que ha salido rechazado, probó Fortuna Mané, e insiste Corona desde muy lejos, el balón de Corona, el bote detiene Notario, ha llovido un poquito, y el césped va a estar rápido, va a estar rápido, entonces cuando el primer bote, normalmente será un poquito rápido, luego a partir de ahí quizás se frena un poco la pelota, eso será muy importante, tanto para los controles, como para los tiros a portería, que peguen en el cesto. Adolfo, estábamos viendo a Joffre Mateu, que puede jugar el partido de hoy, a pesar de que en la última jornada, había visto la quinta amarilla, pero la recurrió el Real Murcia, estaba mal redactada el acta, y eso es lo que le permite disputar este partido, ante el conjunto almeriense. Han estado listos el Real Murcia. Un error burocrático parece ser, ¿no? Del árbitro. Parecer no estaba bien motivado a la amarilla, había un error ahí a la hora de explicarlo, y eso lo ha aprovechado el Real Murcia. Venga el balón, el conjunto pimentonero, el centro chute Joffre, intentó alcanzar la pelota, Richi, el balón lo ataca, Vesterbele, sale por el lado izquierdo de la Almería, el Mané, Mané metiéndose en la velocidad de Kruchat, Piñol, resbala a Piñol, Kruchat que está ahí rapidísimo, como siempre, falta de Estefan Piñol sobre Kruchat. Va a haber que estar atentos a esa pelea, ¿eh? La pelea en los lados con Kruchat y Piñol, Ortiz y Peña, es muy prometedora, ¿eh? Hoy recupera el Real Murcia Peña, se perdió el último partido por sanción. Deja a Marañón, por lo tanto, en el banquillo, Bruno Saltor, Joffre le ha dejado el brazo en falta, del extremo cerdo del Real Murcia, tenemos dos Brunos, por cierto, en el terreno del juego, Bruno Saltor, el lateral diestro de la Almería, Bruno el medio centro del Real Murcia, le ha dejado con el amago, se escapa con la pelota, Corona por el centro, Corona quería rematar, a K7, Saltor, que bueno ha metido Notario Corner, vaya paradón y vaya volea que ha cogido Bruno, ¿cómo lo ha hecho? No era nada fácil, ¿no? Fíjate, la tiene que atacar, porque él busca la pelota, y la pelota se le echa encima, y la tiene que atacar muy arriba, fíjate, solamente, pero claro, lo hace muy bien, lo que busca es seguridad, empalarla bien, y que coja portería, la pelota le hace un extraño a Notario, que reacciona excelentemente, pero hasta 5 jugadores de la Almería, en posiciones de remate, va a lanzar el correr, Corona lo hace en corto, la pelota la devuelve Mitchell, insiste, Corona no toca, K7, el balón que también supera a Ochoa, va a salir por el lado contrario, ambicioso el Almería, con problemas, el Real Murcia ha estado cerca, el primer gol del partido, ambicioso el Almería, porque cuando consigue llevar la pelota, la Almería, a mitad de campo del Real Murcia, a veces Ortiz y Krusat, se cierran un poquito, arrastran a sus laterales, y por ahí se incorporan, sus compañeros de defensa, Bruno y Mané, tendrían que ayudar muchísimo, Joffre y Pedro León a sus laterales, porque si no, el Almería por fuera les hará mucho daño. Miñol ha jugado con Pablo Ruiz, Pedro León, el flamante nuevo internacional, Sub-21 con la selección española, pierde la pelota, Pedro León se marcha Ortiz, adelanta mucho el esférico, Ochoa que se juega ese pelotazo, que puede ser peligroso, porque ahí está Iván Alonso para pelear, de cabeza a Bester Bell, muy bueno el recurso, y le ha salido bien, porque él confiaba que la pelota, quizás al botar patinara un poco, le iba a favorecer, pero iba con el efecto al revés, por eso se ha quedado más en el sitio, y ha sacado un buen recurso. Rodri con Bruno, de nuevo Rodri, soma desde el banquillo Unai Emery, que no para Sergio. Quique está viviendo con muchísima intensidad, lo que llevamos de encuentro siempre, repasando esa zona, esa área técnica, dando indicaciones a los suyos, y con esa sexta velocidad, como decíamos al inicio del partido, se está confirmando, que los dos equipos, están poniendo un ritmo impresionante. Esa pelota se le va a marchar a Ricci, había intentado amortiguar con el muslo, luego llegó Bruno, y le cargó con el hombro, falta del defensor de la Almería, no falta que va a sacar Peña, no está adelantando la pelota, la ha dejado casi en el límite del propio terreno del Real Murcia, a la altura de la línea medular. Peña Peña, salte Iván Alonso, a tocar ese balón de cabeza, el golpeo del charrúa, iba dirigido a Ricci, desmejó Rodri, no llega a tocar, esa pelota a K7, que yo creo que ha hecho falta, ha sacado el brazo en el aire, se levanta ahí, encorajinado, Santiago a K7, pero sí me pareció que sacaba el codo. Y con Bruno, la verdad es que luego tampoco pasó nada, ¿no? No, afortunadamente no ha llegado a contactar, algo sí quiere protegerse, yo creo que la falta está bien pitada. Falta muy en perpendicular hacia la portería de Westerbeil, es Bruno, que se ha situado detrás del balón, Corona, que de momento no se sitúa a la distancia reglamentaria, ahora González González ya le advierte, para que se retire de la pelota. Preparado Bruno, Ricci que estaba metido en fuera de juego, Bruno que busca a Iván Alonso, que llega a tocar, no, era Ochoa, Ochoa quien llegó a tocar de cabeza, y el balón que se marcha, por encima de la portería, sin peligro para Sander Westerbeil. Error de marcaje clarísimo, error de marcaje clarísimo, que le ha podido costar un disgusto, ¿eh? a la Almería. La pelota, porque al final se le ha quedado un poquito alta a Ochoa. Truc casi como Pedro por su casa, y el marcador no se dio cuenta de ello, Fernando Soriano, Ochoa, está haciendo las cosas, de momento muy sencillas, Mané, Cruciat, Pedro León que dejó los tacos, aplica la ventaja al colegiado, a K7, Rodri, Rodri, mete el balón arriba para Caluche, Ochoa que se impone más estatura, ahí en el central, Pablo Ruiz, falta de Fernando Soriano, de nuevo González, González espléndido, aplicando la ventaja, pierde Pablo Ruiz, que ahora es cuando le echa una miradita al colegiado, pero bueno, este le estaba dejándose ir jugar, Rodri, Bruno Seltor, de nuevo Rodri, cuando hay orden es más difícil que el balón circule con velocidad, que haya electricidad en el juego de la Almería, y en eso el Real Rusia siempre destaca, pues el enemigo disciplinado y ordenado. Bueno, fíjate Adolfo, cuando tienen la pelota los centrales, un poquito más en una posición más centrada, valga la redundancia, la presión que ejerce el Murcia es una presión más liviana, en el momento que lleva el balón a uno de los lados, bien sea a la derecha, bien sea a la izquierda, bien sea normalmente para un lateral, o un central que se abre un poquito más, ahí es donde la presión es mucho más intensa, y va todo el equipo junto. Pena en largo, notario, Ritchie, Bruno, Ritchie, la pelota para Jofre Mateo, Peña, Ritchie, Ritchie que aguantó ahí la tarascada de Rodri, apertura de Bruno para Piñol, Piñol que tiene pasado en el Almería, el futbolista francés, torneoso, un jugador de garantías para un entrenador, un hombre muy cumplidor, Caluche, Caluche con Michel, Michel, Caluche, Ligeriano recibe, Ortiz estaba solo en la banda contraria, solo en la banda contraria, pero prefirió jugar con Cruzat, Corona, Cruzat, centro, centro de Cruzat, el balón buscado a Michel, salió la pelota muy plana, al final la detuvo el cancerbero del Real Murcia, notario. Ese es un concepto importante, el de no obsesionarse con progresar toda la jugada por el mismo lado, en un momento determinado hay que buscar el lado contrario, que en la mayoría de los casos es el sitio más fácil para progresar. Ahí va a controlar Ortiz, Ramón se mete de por medio, cartulina amarilla para Ramón, en lo que yo creo que ha sido un topetazo, ¿no? Sí, 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 fíjate que yo tengo hasta dudas de que pueda ser falta, porque a Ortiz se le escapa la pelota, hace un mal control, la pelota le patina en la hierba, se le va el balón y en cuanto se gira se encuentra con Ramón, Ramón no puede hacer nada, para mí fíjate no es ni falta, y mucho menos tarjeta, claro. Ramón quiere girarse y Ortiz está en esa trayectoria, yo creo que es accidental, Sergio. Sí, eso era precisamente lo que estabais comentando, lo que protestaba Ramón, que se lo estaba indicando a González, González, que no podía desaparecer de esa zona donde se encontraba, y que Ortiz se lo llevó por delante, pero aún así le costó la tarjeta amarilla. Desesperado Ramón, no estaba ahí muy conforme, la semana pasada le pitaron un penalti rarito, supongo que también lo tendrá en mente, no tiene fortuna el central del Real Murcia, la falta es peligrosa. Vamos a ver esta falta, porque ha estado Michel ahí. Mané, Michel, Ortiz, que puede llegar, qué rápido Joffre, qué rápido ha estado Joffre, para desbaratar ahí la estrategia de la Almería. Bueno, estaba claro que Michel iba a participar en esa estrategia, porque ha estado en la posición del lanzamiento hasta el último momento, luego se mete en el centro, en la posición de remate, Amaga, que desmarque en profundidad, viene a tocar, le tira a una pared a un tercero. Balanzar desde la esquina, Corona. Centro de Corona, salta Calvuche, no llega a tocar absolutamente nadie, el balón despejado, a la cabeza de Mané, lateral zurdo, Calvuche, cruzado, intenta enganchar la volea, no le sale, Ramón, Ochoa, y al final de nuevo Ramón, termina por sacar la pelota del área, Bruno, falta sobre Bruno Saltor, Bruno, el centrocampista del Real Murcia. Juega la pelota, Michel que había recibido de Ferranco Soliano, lo intenta Corona, pero no llega ese balón, Miguel Ángel García, Corona, el ex del Zaragoza y del Albacete. Saque de banda para el Real Murcia, estamos casi en el 14 de partido, 0-0. Y tendrán que ser, los dos muy precisos los jugadores, en esos toques, porque el Césped está rápido, con un poco que se les vaya, ya es imposible llegar. Saque de la Peña, un día que ha parecido muy cerrado, muy nuboso, un poquito de lluvia, que se ha escapado a primera hora de la mañana, ahora parece que hay tranquilidad, pero como decía Sergio, habrá que medir muy bien la precisión en los pases, el balón va a salir vivo, Peña, respecto a la distancia, respecto a la pelota, al final saca Peña, Iván Alonso, con la mano, Pedro León, se había pasado de largo, abrió los brazos, tocó con la mano izquierda, el jugador del Real Murcia. La iniciativa y el intento de control del juego, lo tiene la Almería, también la presencia más peligrosa en el área, ya la está poniendo el equipo de Unai Emery, el momento del Real Murcia, espera. Sí, obligado a defenderse, porque los arreones del Almería son fuertes, llevando a mucha gente arriba, moviendo bien la pelota, dándole velocidad y profundidad, y el Real Murcia obligado a defenderse, cuando tiene la pelota, a jugar largo, buscando la solución fundamentalmente de Iván Alonso. Qué bien lo hizo Bruno, Pablo Ruiz, metiendo para Iván Alonso, corre con él a K7, le quitando la iniciativa al uruguayo, y luego Bester Bell está rápido ahí, para salir a buscar la pelota. Sí, cuando tu equipo domina, cuando tu defensa está casi en medio campo, en el medio campo, el portero tiene que estar fuera de la portería, para evitar que esos pases en profundidad, puedan llegar al contrario, el jugar como de libre, y tal y como está el terreno de juego, favorece a esa situación del portero. pierde la pelota en el centro del campo, Pablo Ruiz, retrasa a Crucian, Santiago a K7, el central peruano internacional, dejando para Bester Bell, Bester Bell que va a recurrir al balón en largo, está viendo que le cuesta a su equipo sacar la pelota, jugada desde atrás, un chutazo de Bester Bell, Caluch en el salto, le ha caído encima a Pablo Ruiz, de hecho se apoyó en él para buscar el impulso, así lo interpreta González, González, pues no hubo apoyo a ninguno, saltó en parado, y la verdad es que fue un salto importante, eso sí, luego la caída, le cayó encima a Pablo Ruiz, va a jugar Notario, donde el portero, hacia Ricci, a K7, Caluch, primero va con la pelota con el pecho, luego le ha hecho falta a Pablo Ruiz, esa zona va a estar muy transitada, muy concurrida. Si el control no es orientado, y si el segundo toque no es muy rápido, está todo el mundo tan puesto, hay una mentalidad para trabajar, para esforzarse, para no dar respiro, al contrario, que resulta muy complicado, si no se juega a mucha velocidad, y a pocos tortes. Corona, que se disculpaba con Crucian, por no haber continuado, la han jugado por ese lado de izquierda, no le sale el autopase a Caluch, le hace un lío, que al final combinó con Ochoa, Ochoa, Iván Alonso, Fernando Soriano, golpea mal, Fernando Soriano con la pierna izquierda, salta Bruno, lleva la pelota Corona, Corona con AK7, si Richi se despega un poco de Iván Alonso, pasa a ser un centrocampista más, y un hombre que ya empieza a tener unos cuantos partidos en sus espaldas en esa función, en el centro del campo de la Almería, Soriano es quien se queda más como referencia, porque Corona está apareciendo también muy volcado en las bandas, en más de una ocasión, va a ser difícil, hay muchos cortocircuitos, el Real Murcia porque se quiere proteger, y el Almería porque tiene menos efectivos, no va a ser fácil crear. Fíjate esta jugada ahora, es muy significativa, Cruciac, tiene un desmarque de apoyo, se encoge hacia adentro, le sigue Piñol, ese espacio, ese espacio que genera Cruciac, lo ocupa Mané, pero con él va Pedro León, que le tapa el sitio, estaba jugando Pedro León, por detrás de su lateral, de momento todo el mundo muy implicado, muy mentalizado para trabajar, y muy bien tácticamente. Está claro que no quiere dejar, ninguna facilidad, ninguno de los dos equipos, máximo nivel de disciplina, de concentración en ambos, Cruciac, Fernando Soriano, Bruno Saltor va a recibir, tiene posibilidad de pensarse, dónde pone el centro, Amaga con la derecha, no pone el balón, Jofre con él, sigue Bruno, quiere tirarlo en caña, Jofre, Jofre, que se está sacrificando, con mucho en defensa, y al final la jugada acaba en corner, lo tienen que hacer, lo tienen que hacer, tanto Pedro León, como Jofre, tienen que sacrificarse, y ayudar mucho, a sus laterales, porque, el Almería, está intentando buscar superioridad, en los lados. Es Corona el lanzador, en el primer palo se mete Mitchell, el balón de Corona, va hacia la zona del segundo, Caluche, que era un buen teistanazo, pero ha rebotado en Ochoa, pedía mano Caluche, yo creo que puede pedir algo. Sí, sí, porque vamos, aunque le hubiera pegado la mano, que creo que no, sería exactamente, sería totalmente involuntario, no, es que además le pega en la cara. un balón de banda para el Real Murcia, Juan Alonso, Ricci, Jorge Pedro León, se va a medir con el Corona, que vuelve a escaparse, fuera del límite, desde rectángulo, del juego del estadio, juego del Mediterráneo, saque de banda para el Real Murcia, ya próximo, frontal del área del, Almería. Muchísimo desgaste, muchísimo desgaste, muchísimo esfuerzo, bueno, habrá que esperar, a que, bajen un poquito, las energías, y que haya, algunos espacios más, para que la pelota, pueda, circular un poco más, que pueda haber un poco más, de continuidad en el juego, aún y así, el partido está siendo bastante bonito, eh. La pelota buscando siempre, Van Alonso, Ricci, tocó con la coronilla, pero Gioffre, no le llegó a ese balón, Bruno, rebota, rebota en Gioffre, rebota en Bruno, y Bruno es quien despeja, Ramón, Ramón, que tampoco quiere ver la pelota, ni en pintura, está recurriendo demasiado, al Boleón, de los dos equipos, cada vez más, retupados, retupados, por los equipos, por inventar, falta de Pedro León, sobre Mané, en ese sentido, el juego se está volviendo, un poquito más deslavazado, tanto miedo, y a cometer errores, que, eh, una y otra vez, vemos como aparecen, pelotazos, un poco sin sentido, un poco para asegurar, y para evitar, que los errores se produzcan, cerca del área. Parece que hay, consigna clara, ¿no? No nos complicamos la vida, jugamos fácil, y ante la duda, la sacamos. Ochoa, Pablo Ruiz, Pablo Ruiz con Bruno, los surgidos de la cantera del Sevilla, Joffre, Iván Alonso frenó su carrera, y ha acertado, porque Rodri le dejó la pelota, casi en bandeja, el colegiado, no sé si se termina indicando, juego peligroso, sí, juego peligroso, sí. Cuando llega un pelín tarde, Bruno, la entrada sobre AK7, pelota para el Almería, la última jornada, la Almería perdió 2-1 con el Tenerife, hacer un buen partido, como decía anteriormente Mario Bermejo, 1-0, gol de Pedro León, ganó el Real Murcia, la Unión Deportiva Salamanca, la próxima semana, repetiremos, nos gusta Almería, pero ese no es el motivo, no repetimos porque nos guste, repetimos porque el partido, merece la pena, tiene dos partidos en casa, el equipo de Emery, y la próxima semana, frente a la Unión Deportiva Salamanca, que es un equipo que ahora mismo, ya está en la incertidumbre, en la disyuntiva de, mantengo lo que tengo, y vivo un poco más tranquilo, lo que queda de temporada, pues sigo peleando, y sueño con algo más. Sí, pero bueno, ya lo analizaremos la semana que viene, de todo modo, será un partido distinto, por las características del Salamanca. Camerón de Joffre, se mete en el área, centro de Joffre, que balona, AK7, saca la pelota, al final, Corona se queda con el esférico. Se le ha quedado corta, y Richie le está recriminando a Iván Alonso, que no le ha hecho un movimiento al primer palo, para llevarse precisamente a AK7, y dejarle solo a él, que entraba solo por el segundo palo. Bruno, Bruno, para cruzar, Ontario, que ve venir el balón, y lo captura, hace dificultad. Yo soy de los que, de los que se obsesionan, con los movimientos a la corta, porque, el movimiento a la corta, genera muchas cosas, la posibilidad de que si el centro es corto, tú puedas llegar a rematar, el arrastrar a un contrario, y generar un espacio al lado, en el segundo palo, para que se incorpore un compañero, y eso era precisamente, lo que Richie le estaba recriminando a Iván Alonso. Y dado que el móvil, el móvil empieza a funcionar, el cara desde la azotea, Sergio, la primera llamada al día, dando un toque, el primero, por parte de Lucas Alcaraz, vamos a ver si se lo comunica, al banquillo, rápidamente habla con Vicente Fuensalita, algo ha visto, que quiere corregir el entrenador, pimenta, levanta la falta a Pedro León, Ramón se quejaba de un empujón en el área, corre Ortiz, Joffre con él, el topase bonito de tacón de Ortiz, Joffre se lleva el balón, no ha habido nada, Pablo Ruiz, Joffre le está empezando a comer la moral a Ortiz, y Ortiz es un futbolista pieza clave, en el juego de la Almería, primero le ha contenido, en los primeros 15 minutos, y ahora está empezando Joffre, a entrar en el juego también en ataque, Juan Alonso, Joffre, Richie, Corona, Corona con Santiago Acasiete, la pelota para Manet, Manet desde su posición de lateral zurdo, le tira ahí un amago, al defensor a Bruno, Corona, Corona con Manet, una pelota entre líneas para Mitchell, se le va al balón un poco largo, y le esperaba Ramón, Joffre con Bruno, Bruno hacia Joffre, la pelota es de Westerberg. Una de las cosas que Lucas Alcaraz, ha podido estar hablando con su segundo, es que pueden crearles problemas a la Almería, buscando la espalda de los laterales, buscando la espalda de los laterales, porque tanto Manet como Bruno, se incorporan mucho a medio campo, atacan muchísimo, y la espalda se queda muy desguarnecida, si consiguen robar la pelota a medio campo, y hacer, Iván Alonso o Ricci, buscan movimientos a la espalda de los laterales, por ahí, el Real Murcia, puede crearle muchos problemas a la Almería. Obviamente, el hombre del teléfono, el banquillo de Real Murcia, Sergio, no es Vicente Fonsalida. No, no es Vicente Fonsalida, que está siguiendo atentamente, la evolución del juego, y vamos a ver por qué, tiene que haber comunicación, más que nunca, esta vez en el banquillo de Real Murcia, para que se produzcan las correcciones. Caluche puede llegar a la pelota, Ochoa Inestremis, evita que el nigeriano se plante, solo ante Notario. Y porque es que el efecto que llevaba la pelota, favorecía la trayectoria, que se acercara el balón más hacia Uche. Bruno Santos, en el centro de Bruno, que, a salir de su marco a Notario. 26 de partido, creo que es el utillero, quien ha ido arriba, sí, sí, ha ido a buscar, que me parece, el sin mano del teléfono, bueno, tantas equipos tiene al final, no lo tenían todo planeado, Sergio, les ha fallado alguna cosita. parecía que la técnica, no estaba todo planificado, han tenido que ir a por el manos libres, ahora, lo sitúan en el banquillo, pero aún así, no va a ser Vicente Fonsalida, el que lo lleve, será el que le comuniquen, las instrucciones de Lucas Alcarado, vamos a ver si consiguen primero, apañarse con el teléfono, para colocar en manos libres. Tocado y hundido Bruno, y ha chocado con él por detrás, Fernando Soriano, le ha tocado las lumbares, y ha podido hacer daño. Choque en el partido, y bueno, poco a poco, mejorando las comunicaciones, en el banquillo del Real Murcia, con tal y con tal, le advierte a Ortiz, no pasa esa advertencia, mayores 27 de juego, falta que va a sacar el Real Murcia, vistiendo de amarillo y negro, para evitar la coincidencia de colores, con el Almería, Rodri en el salto, el debutante, Corona, pelotazo de Corona, Michel, Michel, deja ahí esa pelota, Caluche, 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 que le ha terminado, metiendo ahí, un pequeño, una pequeña parascada a Peña, sí, pero no se lo quitan, a Peña, para quitarle el balón, es muy complicado, sí, pero eso para Peña, es una caricia, sí, sí, Prichy, acá siete, que iba ahí, pegado literalmente a él, indica falta, el colegiado castellano, león es Rodri, que no se ha, tiene pocas opciones ahí, Piñol, con ventaja, Pedro León quiere evitar el saque de banda, no lo consigue, y pero es que, ahí Krusek tiene que partir de una posición más abierta, o sea, hacer precisamente lo contrario de lo que ha hecho ahora, ahora ha hecho el desmarque de dentro hacia afuera, y él tiene que partir de fuera, para buscar el desmarque hacia adentro, Pedro León, para Alonso, sorprende a Ricci, no llega a Bruno, está más rápido, siempre está más rápido, Krusek, Krusek hacia Caluche, Caluche en el área, Caluche que mete el balón al punto de penalti, el despeje de Ochoa, cuando Ortiz, amenazaba con el remate, de momento Ochoa está siendo providencial, acertadísimo en el cruce, pero fíjate este pase de Krusek, ya en el momento que hay algún cambio de posición, de que algo se mueve, entonces ahí puede pasar cosas, Krusek entra a tocar, se hace con un balón en cara, y luego hace ese pase medio picadito, medio de cuchara, Manet, el lanzamiento de esquina, el balón de Manet, punto de penalti, estaba solo, estaba solo Mitchell, y ha enviado la pelota a la pista de atletismo, le han hecho, le han hecho un bloqueo a Ramón, eso es una jugada que está clarísimamente, que está estudiada, es un bloqueo, al marcador de Mitchell, Mitchell se queda solo, y se le va el balón arriba, se le va el balón arriba, porque, porque golpea en parado, y además echa el cuerpo atrás, pero la ocasión era, buenísima, buenísima. Rabia de Mitchell, que sabe que ha desperdiciado ahí, pues una de esas oportunidades, de las que cuando pita el árbitro al final del partido, igual te estás lamentando, durante todo el día. Y protestas también de los jugadores del Real Murcia, quizás reclamando una posible falda, González González, que les estaba advirtiendo. Quizá un agarrón sobre Ramón, que se queda enganchado, no ha llegado a ver si era simplemente una obstrucción, o llegan a engancharle de la camiseta, pero sí es cierto que, como decía Mano, era lo que buscaba ahí el Almería, que Ramón no pudiera salir a buscar al delantero del Almería. Y una variedad, y una gama muy amplia, en las acciones de estrategia del Almería, tanto en corners, como en faltas laterales, como en faltas un poquito más frontales, de todas se han buscado, de todas se han buscado una combinación, no es el clásico centro, sin más, a ver si lleva una buena trayectoria, y la gente entra bien a las zonas, sino movimientos y acciones estudiadas. Peña con Gioffre Mateo, Juan Alonso, Juan Alonso, de escuela, pretendía dejar la pelota a Ricci, Corona, que ahí le meten un enrollo a Fernando Soriano, Gioffre saca partido, Gioffre que centra, el balón toca en Rodri, 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 y el corner, y el corner, y el balón hacia la banda. Sigue echando humo el móvil de Alcanaz, siguen las instrucciones, sin crescendo, Alcanaz ha aguantado, ha tirado de móvil, y ahora han llegado las instrucciones, Vicente fue en salida, que va a corregir a sus jugadores, vamos a ver porque se las acaban de comunicar, en estos momentos se las están comunicando, y en cuanto que haya un impas lo hará. Peña Ricci, al final despeja la pelota, cruxat, las instrucciones quedan, y las instrucciones eran para Piñuel. Ahora no es, uno de los implicados en los últimos lances, porque se refiere a un detalle, a la hora de defender. Peña, Teofre, Bruno, Ruba Corona, el balón lo recibe al final Pablo Ruiz, intercepta Fernando Soriano, Bruno Saltor, muy fuerte para cruxat, Piñuel, Piñuel que llegó antes a la pelota, luego cruxat, le terminó guarriendo a Estefón Piñuel, no es que la falta es clara, no sé si, merecedora de tarjeta como, apuntaba el propio Piñuel, que por cierto, esa norma al final, se ha quedado un poco en el limbo, ¿no? Pues, si le llega a sacar tarjeta, no estaría mal sacada, ¿eh? porque en realidad cruxat, ahí, se ha desentendido del balón. Pedro León, el lanzamiento de la falta, Iván Alonso, salta, Caluche. Bueno, segundo, segundo error, segundo error, de marcaje, en acción de estrategia, el primero dejándole solo, a Ochoa, y ahora dejándole solo, Iván Alonso, si hay un jugador, en una acción de estrategia, que tiene que tener un marcaje claro, salvo que estipules una marca por zonas, a todo el mundo, ese es Iván Alonso. La falta de Rodri, precisamente sobre Iván Alonso. Se precipita a la hora de sacar Bruno, prefiere que suban sus compañeros, que se incorpore Ochoa, también Ramón, que tiene mucho peligro, pero el Real Murcia, tiene excelentes rematadores. Puesto Bruno, en zona de rechace, Jofre Mateus, se acercaba a la pelota, Peña, Bruno que pone el balón, va con fuerza, y muy tocado, pero ha despejado muy bien Mitchell. Saca el bando para el Real Murcia. Peña. Tiz que ve las intenciones de Peña, y no deja que el balón llegue a Richie. Corre Mitchell, va a obligar a Ochoa a retrasar la pelota hacia Notario. Mitchell que mantiene su presión hasta el final, Notario que la solventa, elevando la pelota y jugando con Ochoa. Ochoa que se revuelve bien ante Caluche. Esa es un poco la idea, esa es un poco la idea del Real Murcia, ¿no? Cuidado, cuidado, a ver si... Ramón en el cruce. ¿Y qué detalle tuvo Corona, que se vio rodeado y se la dio de tacón al compañero? Hombre, Corona es un jugador de muchas clases, el jugador de... Corona tiene un primer toque muy bueno, porque tiene... dominio del espacio y visión de la jugada. Va a sacar el largo Bruno Salto. Va la pelota del ex del Lleida, el balón que lo habían perdido de vista, los atacantes y los defensores. Sacó la pelota Pablo Ruiz, acá siete Mané, le presiona a Pedro León, Crucian, de nuevo para Mané, mantiene la intensidad Pedro León, nadie baja los brazos, nadie se relaja, Vester Bell, Sander Vester Bell, le está pidiendo el balón Rodri, pero Vester Bell al final, casi está a punto de confiarse ante Ricci, Soa Cruzat, Corona, se lleva la pelota y quiere salir con ella, aunque al final no la alcanza Pablo Ruiz, Cae Cruzat, no hay falta, Pedro León, Iván Alonso, zancadilla de Fernando Soriano, falta Clara, y la segunda parte sería tarjeta casi con toda seguridad, y ahora también vamos, no sería tarjeta, no quiero decir que sacaría tarjeta, ese es el detalle anterior de Corona, Taconazo que le permitió luego habilitar espacios a Bruno, está la pugna anterior dentro del área de Mitchell, menos de 10 para que acabe esta primera parte, la parte, Ramón, el balón lo cuelga el central, como siempre buscando a Iván Alonso, que pelea contra todo y contra todos, pero Vester Bell que ha pegado un grito que lo hemos oído desde aquí, eso es lo que tiene que hacer un portero, además da igual que lo digas en holandés o en lo que sea, es igual, que sepa, que sepa, tus defensas que sepan, pero sobre todo que sepa el delantero que vas a ir, Mitchell a duras penas, llega a arrojar esa pelota, Piñol, Ritchie, Ritchie, Pedro León, Pedro León para Iván Alonso, corre incansable, en charro a Rory, ahora desplazado fuera de su posición, pero si no los objetivos que se habían marcado, aunque el auxiliar al final, no sé si le ha indicado mano, lo está dando banda, sin saque de banda, estaba protestando Pablo Ruiz, pero el Real Murcia está interpretando muy bien, la manera de poder hacerle daño a la Almería, aprovechando la espalda de los laterales, y entre Ritchie e Iván Alonso, se están moviendo bien, lo que ocurre es que, sobre todo Rodri, algo más que AK7, está muy oportuno al cruce, falta de Carl Buche, ha sacado rápido el Real Murcia, Ritchie, Pedro León, aparece, Cruzat, Pedro León se anticipa, pelota de Iván Alonso, fuera de juego, estaban pidiendo mano también de Pedro León, y Cruzat se ha hecho daño, y se ha hecho daño yo creo, por una expresión por Bruto, creo que ha sido el quien ha hecho falta, por llegar tarde, y lanzarse ahí, de una forma un poco alocada, y al final se ha hecho daño en el tobillo, la posición de fuera de juego, de la que partían, Iván Alonso, y por qué de quedar invalidada esa acción, vamos a ver si se recupera Cruzat, Ortiz, Caluche, se ha quedado ahí un, casi un disparo, un disparo en horizontal a portería, porque nadie podía llegar a esa pelda, el centro no ha sido bueno, pero en una circunstancia normal, Cruzat hubiera llegado antes, lo que ocurre es que se estaba todavía, doliendo, del problema que había tenido anteriormente, que al final no sé si ha sido, una torcedura, o ha sido un golpe en la tibia. Pablo Ruiz, se ha llevado un golpe, ahora Iván Alonso en la cara, Rodri le ha puesto los brazos por encima, y le ha golpeado en la oreja parece, oreja derecha, Iván Alonso, a Casiete, a Magú a atacar la pelota, y luego la dejó correr, sorprendiendo a Ricci, Westerbale, hace muchos minutos, que no vemos a los porteros, que no sabemos qué momento se encuentran, no hay llegada por parte de Real Murcia, tampoco de la Almería, Michel, Michel, que se fue quedando sin espacio para revolverse, y al final Mané provoca el saque de banda, precisamente Mané, a Casiete, se en falta la presencia de Corona, en el juego de la Almería, estuvo minutos en los cuales sí encontraba la pelota, pero han conseguido al final, borrar del centro del campo, los futbolistas de Real Murcia, y el Almería ha perdido un poquito de su potencial, una de las cosas que mejor está haciendo el Real Murcia, es conseguir, que la Almería no pueda meter balones dentro, que no pueda combinar con Soriano y con Corona, y que estos puedan empezar a mover la pelota, que el Almería se vea obligado a jugar demasiado en largo. Ramón, Bruno, Bruno Calvucci, devuelve para Bruno Sántor, tiene la frontal del área, tres hombres, cruza, Ortiz, Michel, Ochoa de cabeza, aunque a ras de hierba. Hasta el momento impecable Ochoa, ¿eh? No está llegando antes, está consiguiendo anticiparse, y ahí está su mérito, luego resuelve con mucha soltura. Que demanda menos de cinco, para que acabe esta primera mitad, y que le da el balón a quien lo quiera recoger, que va a ser Bruno. Calvaz ahora cruzado de brazos, claramente desconectado del móvil, Corona. Acá siete, peruano que busca alguna alternativa, una buena puede ser Fernando Soriano, ¿por qué no? Soriano con Bruno, Bruno devuelve la pelota, Fernando Soriano, Soriano hacia Michel, el bote que le ha sorprendido ahí a Michel, Ramón no lo tenía fácil, pero eso es un sombrero, lo podemos catalogar como tal, ha hecho un despegue. De copa, de cinco picos. Le ha caído de nuevo la pelota en el pie, Calvuche, Ortiz, Ramón, Iván Alonso, la pelota de Corona para Fernando Soriano, Iván Alonso, que se queda ahí, con los brazos en jarra, pidiendo falta. Sí, qué listo, Rodri, es que le desplaza lo justito. Que bien Bruno para Ortiz, la pelota de Ortiz, la detiene en Ontario. Rodri, para ser un debutante, y no haber tenido tiempo para conocer a sus compañeros. Muy bien. Iván Alonso es el que más se queja, le pita la falta a él. Se estaba encarando con AK7, AK7 con Ricci, mejor dicho, mientras que Iván Alonso se ha quedado en el suelo, y la falta que se le ha pitado al delantero del Murcia, a pesar de que parece que ha sido el que salió peor parado. Iván Alonso tensa mucho la cuerda en los partidos. A veces le dan, mientras es él, que como vemos también mete el brazo. Eso es una jugada que podía haber sido falta para cualquiera de los dos lados. No es AK7 precisamente una hermanita de la caridad. No, ninguno de los dos. Los codos muy afilados, y los dos que, una y otra vez en los saltos, utilizan sus mañas. Mané, Corona, Corona que había visto bien la combinación con Cruciat, pero resbaló ahí Cruciat. Pedro León. Es que Corona primero quería librarle a Piñol en largo, pero cuando ha visto que Piñol se iba con él, ha tenido la inteligencia y la categoría como para frenarse y darle el pase a Cruciat, que no se lo esperaba. Rodri, Michel, con él sale también Ramón, que es quien toca de cabeza, Richi para Pablo Ruiz, Richi ahora con Pedro León, Pedro León con Iván Alonso, que rompe el fuera de juego, Vesterbele, otra vez lo hace excelente el holandés. Tocca Pedro León, llega la pelota a K7, a K7, cediendo para su portero, para Sander Vesterbele, vuelve el balón. Si el pase en profundidad, si el pase en profundidad, destocado, va, espera, 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 que Corona ahí se ha levantado, encorajinado, para mí es que no le ha hecho nada, eh. Ha metido el pecho González González, que tiene que tomar una decisión, si interpreta que es una agresión, le va a echar. Pero Pablo Ruiz, para mí, igual me equivoco, pero a mí me da la sensación de que ha exagerado, está exagerando. Eso puede ser, pero González González ahora tiene que pensar fríamente, lo cual no es fácil. Tira de amarilla, Adolfo. sí, lleva la amarilla a la mano. Va a tirar de amarilla, sí. Le rodean los jugadores del Real Murcia, está buscando, bueno, primero a Pablo Ruiz, esa quien amonesta, pues... Pues solo a Pablo Ruiz. Pues le amonesta por exagerar, eh. Sí. Pues hay que tener carácter, para hacer lo que ha hecho González González, eh. Carácter o personalidad, ya verlo como quiera. Y tenerlo muy claro también, eh. Pues viendo que las caídas, con las manos en la cara, se estaban multiplicando últimamente, ha querido dejar claro que no va a tolerar que nadie, interpretándolo él y estando muy cerca, finja, y por eso le ha sacado la cartulina amarilla a Pablo Ruiz. En el último minuto de este primer periodo. Y se añadirá uno más. Ahí. Toca con las manos coronas, se levanta a Pablo Ruiz, corona que le va a pedir explicaciones. Le toca un poco con el pecho, en el pecho del perro. Con los Ruiz, que se pierde el próximo partido, por acumulación de amonestaciones. Westerbeer. Esta primera parte, que parece condenada al 0-0. Un minuto de tiempo extra, en el que vamos a entrar en breve. Westerbeer. Westerbeer. en el partido, en lo que se refiere a pelea y esfuerzo, por parte de los dos equipos. En todo lo que ha faltado, esa chispa de creatividad. Que a veces el fútbol incluso no es creatividad, a veces es casualidad. Es un accidente que rompa el partido. Muchísimo equilibrio entre todos los equipos. Ortiz. Ortiz y Peña, interpreta la auxiliar que desde el suelo, con el brazo, Sergio se ha llevado la pelota a pena. Sí, y Peña que estaba protestando, que estaba indicándole al asistente, que él tan solo había metido el cuerpo, pero al final, Sentinels indicó la falta peligrosa, a favor de la Almería. Para mí no, hermano, parece. No, hermano, porque él se resbala, se cae, está con el brazo apoyado en el suelo, y la pelota le pega en el brazo. Es prácticamente un córner, que va a poner el punto final, a esta primera parte, lanzadores, corona. A ver qué ha preparado el Almería ahora. Ahí va, Corona, solo un hombre en la barrera, el centro de Corona, en el primer palo, Soriano Caluch, el rechazo, la K7, Notario. Notario ha evitado el gol, qué dos paradas ha dejado en este partido, y ha evitado el tanto del Almería. Pues ahora lo que tenía preparado el Almería, era buscar claramente la corta, hacia Mitchell, una prolongación, no, hacia Rodri, una prolongación ahí, la pelota que llega a la zona de los goles, y Notario, que saca esa mano, prodigiosa. Ahora sí es un córner, lo lanza Corona, el balón ha rebotado, en Ramón, pero aquí se acaba la primera mitad, 0-0 de Milagro, las dos más claras, las ha tenido el Almería, pero el marcador se mantiene igual, y a K7, que está Sergio, muy nervioso, lo hemos visto antes, picarse con Notario, porque Notario también fue a buscarle. y vamos a ver si podemos hablar con él, con Santiago a K7, que viene lamentándose, hacia esta zona, Santiago a K7, que viene lamentándose por esa última acción, sacó muy bien la mano Notario, ¿no? Para qué, o sea, una jugada tan difícil para él, pero bueno, también hace un buen trabajo, y bueno, esperemos que en el segundo tiempo mejoremos, ¿no? Habéis creado algunas oportunidades, pero está siendo difícil, porque os tenéis mucho respeto, los dos equipos, ¿no? Muy bien armado. Bueno, sí, yo creo que ambos buscamos los tres puntos, y tiene buenos jugadores como nosotros, y bueno, nada, que no hemos aprovechado unas oportunidades, por el buen trabajo que tiene su defensa, pero bueno, esperemos en el segundo tiempo cambiar esto, ¿no? ¿Qué ha pasado con Iván Alonso? ¿Que ha habido algún pique que otro? Nada, que normalmente cuando saltas hay contacto, pero claro, ambos no hemos dado, y él se cae, y tampoco no es así, ¿no? Si hemos recibido los dos, hay que seguir en pie para seguir jugando, ¿no? Me habéis hecho las paces. Bueno, sí. Gracias. Bueno, pues ahí González, González, me parece que tenía algún tipo de problema con el delegado, no sé de qué tipo, pero la conversación parecía un poco subida de toda una K7, que manda mucho en este equipo, manda en el Almería, y la defensa es el que lleva los galones, claramente. Ah, es un jugador con personalidad, es un jugador con carácter, sí, es un jugador importante en el Bundes de Almería, importante en el trabajo defensivo, y luego en las acciones de estrategia, a punto ha estado de hacer ese gol. Sin goles en esta primera mitad en el estadio, juegos del Mediterráneo, segundo y tercero en la clasificación, de momento no saben lo que es marcar. Desde Almería, 0-0, tiempo de descanso. Una pausa y volvemos. Hasta ahora.